Las empresas obviamente no están cuantificadas, pero si vos te metes en internet y vas a ver que la gran mayoría de las empresas sanjuaninas que tienen página de internet, de alguna manera están promocionando el hot sale. Con algunos descuentos, alguien con algunos descuentos, con alguna promoción, algunos otros regalan algo o por ejemplo te hacen pagar cuotas en intereses cuando otros días normales esos montos o esa cantidad de cuotas tienen intereses. Pero la mayoría con descuentos. Las expectativas siempre son buenas respecto de las ventas en San Juan, o sea siempre la realidad te cambia las expectativas. Entonces bueno, por ahí las expectativas, siempre hay buenas esperanzas por lo menos de ventas. Luego las realidades actuales, todo es lo que digamos te trae a la realidad. Y el e-commerce desde la pandemia ha crecido realmente desde una manera exponencial. Porque como es que se llama, antes eso ni siquiera existía y hoy tenés gran cantidad de gente o de comerciantes digamos que están trabajando con eso. Tanto en sus páginas directas como en plataformas de ventas, plataformas nacionales conocidas de ventas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!